El árbol navideño más grande de El Salvador se iluminará por sexta ocasión en la Plaza Salvador del Mundo por parte de la Panadería San Martín y la Alcaldía de San Salvador. El árbol lo iniciaremos este sábado 16 de noviembre a las 7 de la noche, donde queremos invitar a todos los salvadoreños a que nos acompañen. Adicionalmente, traeremos una orquesta sinfónica espectacular a nivel internacional que nos acompañará con más de 80 talentos a nivel internacional. Además, el alcalde de la capital garantizó la seguridad y limpieza en el evento. Se ha preparado para poder tener a disposición el cuerpo de agentes metropolitano, más de 70 agentes que van a estar garantizando la seguridad del orden en la plaza y sus alrededores, también coordinando esfuerzos con la Policía Nacional Civil. Tendremos personal dedicado de la Dirección de Desechos Sólidos también para garantizar la limpieza antes, durante, después del evento de iluminación del árbol. Más de 40.000 luces LED iluminarán la plaza más emblemática de El Salvador. El árbol permanecerá hasta el 7 de enero y se encenderá cada noche desde las 6 de la tarde hasta la medianoche.